Bueno familia, y yo les quiero decir algo que me llama la atención, pero desde mucho antes. Y esto no solo, y quiero que escuchemos, pasó con Petrosky, sino también pasó con el ingeniero, con Rodolfo. Me atrevo a decir que también pasó con otros más. Gracias, porque se dio a conocer el interés del dicta de Miraflores de manejarse tras bambalinas para tener un contacto con los candidatos, pero en este caso fue con un contacto así bien interesante para hablar con Petrosky antes de que ganase. Y mi trabajo es informarles, este contacto secreto entre Petrosky y el ilegítimo, que el mismo dicta de Miraflores contactó en medio de la campaña electoral a su actual, ellos si lo consideran homólogo, entre ellos nosotros no, nosotros creemos que el presidente de Colombia y el dicta de Miraflores son diferentes, a través de un intermediario anónimo, que pronto saldrá a la luz para iniciar unas relaciones que se han concretado, esta semana, lo que discutieron, lo que hablaron, lo que comentaron esta semana, se ha dado. Entre Petrosky y el dicta de Miraflores. Por eso les digo, esto viene ya de hace rato, esto viene ya de hace tiempo, el ilegítimo no sabía o no sabe cómo entrar para que lo reconozcan y tener un aliado en la región. Petrosky se comunica con sus asesores a través de una aplicación de mensajería muy popular en Japón, ahí recibe información a la que contesta de manera muy escueta, ok, si no, hágase. Apenas utiliza una o dos palabras en mitad de la campaña electoral que culminó con el envuelto en la banda presidencial. Petrosky recibió un mensaje misterioso de un enviado del dicta, solo esa persona que las partes mantienen por ahora en el anonimato. Tuvo autorización para trasladar recados entre uno y otro en el más estricto silencio. Nadie, salvo los tres involucrados, estaban al tanto de este canal de comunicación abierto de manera sorprendente. No es sorprendente. Ustedes creen que realmente no sabíamos que el dicta, el ilegítimo, no estaba hallando la manera de encontrar conversaciones con los ganadores o el ganador. Y viendo a ver cómo lo decía, aparte de que esto tiene mucho más allá, el dicta tiene sus manos metidas en muchos lados. Habían motivos de mucho peso para no revelar sus conversaciones. La primera es que no había ganado Petrosky y que el dicta ya había relaciones de habla, de conversación. No tenía ningún tipo de relación desde el 2019. Los chavistas rojo-rojitos consideraban al país vecino no como un aliado. El gran país para hacer bajar de la mesa al dicta era uno de los aliados más fuertes de Colombia. Hoy es un aliado de los más fuertes y todavía tiene planes. El retrato del sucesor del rojo-rojito colgaba en los cuarteles colombianos como el rostro del más público y eso era entendible. Se podrán imaginar cómo estaba el dicta de Miraflores, qué era el dicta de Miraflores, y lo seguirá haciendo. No existía entonces nada amable que los uniera hasta el momento. La actualidad la pintan diferente. Siempre tuvieron un contacto y qué particular antes de que ganaran. Algo va por ahí. Tú que todo lo sabes, tú que todo me lo comentas, déjame tus comentarios. Gracias por compartir, multiplicar y extender, por ser parte de esta hermosa familia. Si llegaste a ese punto es porque quiero ir la frase del día, la frase del momento. Que no es más que no hay nada en este mundo que crea más en ti que tú mismo o tú misma. Tú tomas la decisión de creer en ti misma, tú tomas la decisión de creer en ti mismo para alcanzar y hacer lo que anheles. No hay manera, y escúchame bien, no hay manera de que te puedan detener a no ser que tú lo decidas. Gracias por compartir, multiplicar y extender, un abrazo y hasta una próxima.